Los demonios siempre llegan a ti y ahí es cuando empieza el desastre. Atormentada por un terrible dolor. Tuve una crisis muy fuerte de depresión y me pasó por la mente el suicidio. La negra de oro pierde el control. ¿Cuántas veces has pensado en suicidar? Esta es la cuarta. ¿Cómo te vas a quitar la vida? Gustavo Adolfo Infante presenta a Toñita en El Minuto que Cambió Mi Destino. Este sábado 9.30 p.m. en Imagen Televisión. ¡Gracias por ver el video!